Nos acompaña esta noche el ex embajador en Washington de Colombia, Pacho Santos. Embajador, antes que me conteste lo que le había dejado en el aire, quería un comentario suyo sobre este reportaje que hizo Infobae, en el que ratifican algo que todos sabemos, en verdad, porque Tarek El Aysami está investigado aquí desde el 2017, por vínculos con organizaciones, con el narcotráfico, pero también con vínculos con organizaciones terroristas. Dicen que él es el enlace con Irán, con incluso Hezbollah, con las fuerzas Quds, y ahora ellos están reseñando que un empresario iraní, Seyed Badrudín Nayemael Mosabi, ha viajado con frecuencia a Venezuela porque está este intercambio de oro por petróleo, pero oro por petróleo que al final, según esta investigación, financia grupos terroristas dentro de nuestro continente. ¿Cómo es que eso no es importante para Estados Unidos? ¿Y cómo es que el asesor de la Casa Blanca, Sullivan, nos dice en una entrevista al Washington Post que las prioridades ya no son cambiar el planeta? Es decir, si América Latina es de izquierda, pues con esa izquierda se van a establecer relaciones constructivas, ya Estados Unidos no quiere un mundo a su semejanza, ya no quiere estos dos bloques de la guerra fría, el capitalismo y el comunismo, los países no tienen por qué escoger y ellos no quieren que escojan. Así que la relación de política exterior va a ser flexible, va a ser de adaptación, en esos términos nos lo dice. ¿Pero cómo es que esto no es grave? ¿No los pone en una posición en la que puedan asimilar que esto representa un peligro para esta nación? Pues mire, le cuento. Yo creo que pretender que no viene una nueva guerra fría y vamos a tener la guerra fría 2.0 entre China y Estados Unidos es equivocarse de cabo a rabo y creo que el señor Sullivan en algún momento dado se va a tragar sus palabras. No va a entender lo importante que es defender unos valores que Estados Unidos en América Latina prefiere no defenderlos. Y pues demostró la reunión del señor Juan Sebastián González con Maduro que no le importan esos valores, que no le importan las violaciones a los derechos humanos, que no le importan el terror, que no le importa lo que está pasando en el continente. Y cuando se sientan a hablar con Cuba, a quien ya le dieron la oportunidad de hacer un regreso al continente, pero comportándose pues no lo hizo. Y nunca surgió absolutamente nada distinto a un mantenimiento de esa actitud no solo autoritaria al interior de Cuba, sino también de generación y de expansión de su capacidad disruptiva como lo hace hoy en día junto con Rusia. Entonces, pues Sullivan y Juan González representan una mirada muy naif del mundo contra el que se van a estrellar cuando China tenga una base naval en América Latina que no se va a demorar en 10 o 15 años, la tendrán. El señor Sullivan y el señor Juan González van a ser responsables y responsables fundamentales y el señor Biden también, porque fueron los que no entendieron que la defensa de los valores democráticos debe hacer parte fundamental de la política exterior de Estados Unidos. Y creo que en ese sentido el señor Sullivan destruye toda una historia, una historia de defensa de la democracia que ha tenido Estados Unidos, que tuvo su episodio, digamos, más importante durante la Segunda Guerra Mundial. Y dice, no, no importa. Todos esos muertos que dejamos en Europa, todos esos muertos pues allá quedarán enterrados, pero ya no nos interesa defender el valor de la democracia, el valor de la libertad. Y creo que eso habla de una minimización de las relaciones y del entendimiento de lo que Estados Unidos significa en el mundo. Y frente a una disminución de eso, pues lo único que uno va a ver es que China se va a convertir, como ya lo está haciendo, en el gran dueño de América Latina y de un poder suave que tuvo a los pasados 20 años, donde se convirtió en el primer socio comercial de América Latina, si uno saca a México, a un poder duro donde logró sacar un canciller, el canciller de Bolsonaro lo sacó, el señor Araújo, donde empiezan a decirle a los países, si ustedes no nos dejan pescar y sacar todo lo que nosotros necesitamos, pues ustedes no van a poder exportar todo lo que ustedes producen, donde ya empieza a haber una sensación distinta de lo que es el imperialismo chino. Y le recuerdo una frase que le dijo ese grano, hombre de izquierda además, pero tremendamente pragmático del Uruguay Pepe Mujica a unos estudiantes uruguayos que le preguntaron, bueno, ¿y el imperialismo americano? Y le dijo, el imperialismo americano, espérese que tengan que vivir con el imperialismo chino. Pues parece que nos va a tocar acostumbrarnos a eso, porque Estados Unidos está tirando la toalla. Y al tirar la toalla, pues nosotros como continentes tenemos que mirar quién está ahí. Y si quién está ahí es la China, pues va a ser la China. Y si quién está ahí es Rusia, va a ser Rusia. Y si quién está ahí es Cuba, pues tendrá que ser Cuba, pero porque Estados Unidos tomó la decisión de no estar presente. Y eso le da mucha tristeza. Y eso responde, ¿verdad?, a una actitud naif. Esto es inocente. Esto es inocente. No, totalmente. Es una actitud totalmente ingenua. Es una actitud totalmente... Ni siquiera es pragmática. Es que ni siquiera es pragmática. Es de una ingenuidad como si eso fuera a servirle a los Estados Unidos. No, no le va a servir. No le va a servir a los intereses políticos y económicos de Estados Unidos. Y en un mundo donde ellos van a dejar de ser la primera fuerza económica, donde están empezando a dejar de ser la primera fuerza militar, donde la democracia que plantea China como un nuevo modelo económico, pues es esta democracia autoritaria. De pronto veremos un continente lleno de democracias autoritarias donde Estados Unidos va a entrar a decir, oiga, ¿y ustedes qué están haciendo? Y dicen, no, usted perdóneme, pero no venga aquí a hablarnos ahora después de que estuvo callado tanto tiempo, que usted permitió eso en esto y en estos escenarios. Creo que Estados Unidos con esta política se está disparando un tiro en el pie, o acá más bien, y está generando todos los incentivos para que la democracia en el continente muera. Y eso tiene nombre propio, Joe Biden, Jake Sullivan, Anthony Blinken y Juan Sebastián González. Una cosa más que lo había dejado pendiente el bloque anterior, ¿por qué usted dice con tanto convencimiento que Guaidó es decente? Porque todas las decisiones que se tomaron frente a CISCO, frente a muchas de esas cosas, funcionaban, era dentro del G4 y era una decisión de la Asamblea, no fue una decisión de él. Él tenía un margen de maniobra en esas tomas de decisiones prácticamente nula. Esas decisiones las tomaban los miembros del Parlamento, en especial los jefes de los partidos. Por eso acaba Acción Democrática con monómeros, por eso los problemas que se dieron con CISCO, que fueron muchos, pero a pesar de eso muchas cosas se pudieron hacer. Y si Guaidó hubiera tenido mucho más margen de maniobra, yo lo hubiera querido que lo hubiera tenido, hubiera querido que se hubiera destetado de Leopoldo López, y hubiera de verdad se hubiera convertido en ese símbolo de resistencia, y hubiera creado. Es más, yo le aseguro que si el señor Guaidó al año dice vamos a hacer unas elecciones primarias tan, y vamos a hacer unas elecciones presidenciales tan, y vamos a pedir esta plata para que el mundo nos apoye, y vamos a hacerlo, acabábamos teniendo una presidencia electa al año y medio o a los dos años. Esa es, digamos, por su experiencia, porque además era un joven que acabó siendo presidente de un gobierno interino por casualidad, por estar en las rotaciones en ese momento de presidente de la Asamblea, se perdió esa gran oportunidad, pero yo... Embajador, me queda un minuto, me queda un minuto. Yo creo que él es un hombre absolutamente ese. Me queda un minuto, pero ¿usted le ve alguna debilidad al régimen de Maduro en este instante? La única debilidad que le veo es todo ese rollo de competencias que hay hacia adentro. No es un gobierno unánime, los enemigos están adentro, siempre han estado adentro, y ojalá en algún momento ha dado esos tallos. No veo, no veo por otro lado de ninguna manera que la oposición, la mal llamada oposición, tenga hoy posibilidad de hacer nada distinto, de sobrevivir, de entregarse como ya se entregaron. Muy triste lo que está pasando ahí, pero bueno. Embajador, le agradezco siempre que participe con nosotros en este espacio, siempre nos encanta escucharle, así que vuelva pronto. Gracias, Carla. El embajador Francisco Pacho Santos fue embajador de Colombia, en Washington. Voy a recibir al regreso de esta pausa a Iván Simonovis. Así que no creo que se lo quiera perder. Gracias.